Hola, bienvenidos al segundo segmento informativo de Noticias del Agro. Soy Joseph Entrano y para mí es un gusto compartir con ustedes información útil del sector. El día de hoy hablaremos sobre la innovación digital, la cual busca aumentar la productividad y competitividad mediante la implementación de tecnologías que potencien al sector agrícola. Para ello mostraremos una entrevista realizada en San José, Costa Rica a Paola Vega, viceministra de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones. Ella nos va a comentar sobre la transformación del sector agrícola en la nación centroamericana mediante la inclusión, el desarrollo y la aplicación de herramientas tecnológicas. Bienvenida a Noticias del Agro, viceministra Vega. Para comenzar, ¿podría indicarnos cuáles fueron los temas desarrollados en la reunión? El día de hoy acá en esta reunión en el ICA, conjuntamos esfuerzos ICA, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones con el fin de impulsar el uso de tecnología en el sector agropecuario costavicense. La transformación digital en el sector agropecuario generaría enormes economías de escala y fortalecería la capacidad para minimizar los riesgos asociados al cambio climático e impulsaría una creciente concentración de las empresas agrarias. Díganos ahora, ¿cuáles son las líneas de acción aplicables a la introducción de tecnología en el agro? Como parte de la estrategia de transformación digital que se lanzó en octubre del año pasado, consideramos que una de las líneas de acción del eje de transformación empresarial debía ser precisamente la introducción de tecnología en el agro. No solamente pensando desde el punto de vista de la integración de plataformas tecnológicas, sino que también con respecto a brindar las capacidades y los apoyos financieros para introducción de esta tecnología. ¿Qué se pretende implementar con esta estrategia? ¿De qué forma se puede impulsar la institucionalidad del sector agropecuario de manera que permitan la inserción de nuevas tecnologías en la producción? Gracias a esta estrategia, a este alineamiento, estamos poniendo a disposición financiamientos para proyectos de innovación y transferencia de conocimiento para el sector agro costavicense, donde se puedan impulsar precisamente los beneficios de la tecnología para mejorar la productividad y la competitividad. Viceministra Vega, queremos conocer cómo es el proceso de participación en el caso de que alguna persona desee solicitar este financiamiento. ¿Dónde pueden obtener información para la solicitud de este recurso? En primer lugar, siempre se publica en el sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones la convocatoria. En la convocatoria se establecen los requisitos y las condiciones necesarias. En el caso del proyecto de innovación, que es el proceso un poco más largo, pues nosotros tenemos una primera fase donde hay una preselección de ideas para verificar que lo que se nos está planteando calza con las líneas de financiamiento que tenemos y una vez que se haya pasado esa verificación, entonces se invita a quienes la aprobaron para presentar los formularios completos. Después de esto, sigue un proceso de evaluación y adjudicación de la idea. En primer lugar, queremos conocer cuáles son sus expectativas en cuanto a los resultados que esperan obtener por la financiación de estos proyectos, específicamente en el área del sector agrícola. En primer lugar, facilitar instrumentos para introducir nuevas tecnologías, porque estos financiamientos son fondos no reembolsables. Entonces, sí pedimos alguna contrapartida, pero la contrapartida de los beneficiarios puede ser incluso en especie. Eso por un lado, y por otro lado, generar capacidades, porque complementario a estas medidas, estamos trabajando en el impulso a laboratorios de innovación y gestión tecnológica relacionados con agricultura. Primeramente, un piloto con el ICA, de manera que se creen laboratorios donde los agricultores puedan adquirir este conocimiento y ser guiados en su aplicación, y esperamos replicar este modelo en otros lugares en el país. Para finalizar, sabemos que el apoyo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica permite crear avances en el desarrollo de la tecnología en el sector agropecuario. Entonces, ¿cree usted que se puedan superar las limitaciones que puedan existir con este tipo de financiamientos? Bueno, solamente recordar que nosotros desde nuestro ministerio, desde el MISIT, tenemos muy claro que el sector agropecuario es uno de los sectores más importantes de la economía y que es un sector que todavía tiene muchísimo potencial, puede no solamente superar las limitaciones que tiene, sino ser muchísimo más exitoso de lo que ya es y posicionarse a nivel mundial si se sirve de estos apoyos tecnológicos. Entonces, lo tenemos muy claro y queremos también que esto sea una puerta para que nuevas generaciones se sientan atraídas a la agricultura y se pueda dar continuidad a esta labor productiva. Y con esta interesante información llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos a Paola Vega, Viceministra de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, por habernos hablado de la estrategia de transformación digital que llevan en conjunto con el IICA. Vamos a hacer nuestra última pausa por el día de hoy. Pero antes, recuerden que si usted quiere ser parte de esta parte del noticiero, escríbanos al correo prensa arroba agrotendencia punto TV. Me despido, soy José Entren y será hasta una próxima oportunidad. ¿Sabías que comer insectos puede proteger el ambiente? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!